Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Bien, iniciamos este podcast agradeciendo primeramente a la gente que nos honra con escucharnos y con vernos ya como son las últimas ediciones. En esta ocasión vamos a hablar de Haciendas y Casonas Rurales. Acabamos de editar una revista de ese tema, si me permite Rosendo, quiero mostrarla. Esta revista que desarrolla Patrimonio Cultural ha tenido mucha demanda. Es más, nos están solicitando más revistas, solamente vamos a solicitar al ayuntamiento que no precisamente andan dando dinero, que nos dé un poco más de centavos para editar otras revistas. Quiero agradecer y saludar y darle la bienvenida. No voy a poner títulos porque aquí hay condes y hay muchos títulos, pero voy a mencionarlos así familiarmente como de sin ningún orden a Rosendo Navarro, a Rodolfo Padilla, a Rubén Castillas y a Sergio Franco. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes. Y el tema va a redundar pues en el tema de lo que ya mostramos, que lo que es la revista. Entonces, ahí traemos, hicimos un pequeño bosquejo de lo que quisiéramos que se tratara. Pero no, este bosquejo que hicimos no es definitivo, sino cada quien puede opinar, puede cambiar el tema o puede hablar de algo que nosotros desapercibimos. Entonces, esa es la regla, que no hay reglas pues para tocar el tema. Entonces, para entrar en materia, vamos a tocar de lo que es historia. Por historia, aquí hablamos de historia de las haciendas y casonas. ¿A qué se le nombraba una hacienda? ¿Cuáles son las características? ¿Quién daba el nombramiento? ¿Cuántas haciendas existían? ¿Por qué hay tantas casonas rurales? ¿Por qué desaparecieron las haciendas? Entonces, no sé quién gusta iniciar, si quiere iniciar de tú. Si quieres acercarte al micrófono, si eres tan amable con Sergio. Bueno, la hacienda se llamó a una porción de tierra, a una extensión de tierra que había para llamarse así. Aquí en esta zona le llamamos hacienda a una casona, ya es una hacienda, ¿no? La hacienda tenía sus medidas, eran cinco sitios de ganado mayor que venían siendo 8,778 hectáreas para hacer una hacienda, alrededor de 205 caballerías de tierra. Un sitio de ganado mayor eran 41 caballerías, punto 0,23, 1,755 hectáreas, punto 61. Entonces, aquí en esta zona eran más bien puros sitios de ganado mayor. Entonces, la gente se manejaba por caballerías, por solares. Un solar era 1,755 metros, punto 61. Entonces, la gente ya ahorita ya la mencionan por hectáreas, pero en aquellos años era la forma de decir que era una hacienda. Entonces, eran cinco sitios de ganado mayor. Oye, oye tú, Sergio, ya nos hablaste técnicamente de las medidas, mencionaste lo que es una hacienda, lo que son caballerías, leguas, no sé. Pero para darle un ejemplo a nuestro auditorio, ¿con qué lo podríamos comparar más o menos? Dime, ¿de aquí hasta dónde? ¿De qué parte hasta qué parte? Sería más o menos de aquí a Zapotlanejo, sería de Tepa. Para que la gente tenga más o menos una idea de en cuánto tiempo caminabas una hacienda, o si a caballo la recorrías en un día, o si eran kilómetros, o algo más o menos comparativo. Lo que pasa, dependía mucho de… Las haciendas en aquellos años, las mencionaban, eran cuadrados que hacían, pero después fueron repartiéndose las tierras o comprando en otro lado, ya no tenían su… Era un rectángulo a veces lo que había, pero entonces pues era muy difícil para medir. Entonces era complicado. Pero de todos modos alguien tenía que medir una… Ah, se medían con cadenas o con sogas. Con sogas, sí. ¿Verdad? Ajá. Oye, ¿y quién decía, tú tienes hacienda, Rodolfo quiere una hacienda, yo quiero una hacienda, o quién decía, esta es mi hacienda, o a quién yo se la compraba? No, bueno, en aquellos años no… Todo el mundo le llamamos a las casonas la hacienda de fulano, la hacienda de mangano, pero no eran haciendas, eran casonas, pero lo que pasa que en aquellos años pues empezaron a… a las encomiendas fue cuando empezaron a dar terrenos a las personas, había encomenderos y les decía yo solicito a la corona que me dé terrenos para hacer mi… Y les daban casi todos, era un sitio de ganado mayor y algunas caballerías más. Casi yo he visto los libros y era eso. Había haciendas, como dice Rosendo, que digamos la de Mazatitlán, que fue muy grande, la hacienda de Mezcala también, digo, Rosendo, tú que conociste un poquito más de… A ver, vamos a pasar este micrófono ambulante. A ver, Rosendo. Bueno, como ya lo dijo Sergio, este se compone de 8,768 hectáreas para que fuese una hacienda. ¿Cómo se componía esta hacienda? Dependiendo de la irregularidad de los terrenos. Por ejemplo, yo me voy a la de Mezcala, que era la mejor, por su geografía, la mejor delimitada, que es ahorita, en la actualidad, por ejemplo, esta hacienda de Mezcala, era de, más o menos, de la mitad del cerro de… ¿Cómo se llama el cerro que está a mano izquierda? El cerro de la Campana. De la mitad del cerro de la Campana, imagínate la distancia de ahí hasta el río Verde. Sí, de sur a norte. Y de oriente a poniente… Más o menos la misma distancia. De oriente a poniente sería, vamos hacia… Pasando los cerritos se empieza como una cordillera de pequeños cerritos a lo largo de la carretera, de ahí era Mezcala hasta el río Verde, de oriente a poniente. Y de sur a norte, del cerro de la Campana, hasta el río Verde. Y de esa cordillerita, de los ríos, de las que van por la carretera de Mezcala, hasta el río Verde, porque Mezcala, el río Verde ha dado como una… una L invertida. Sí. Y yo siento que esa es una de las asientas que sí cumplieron los requisitos de más de 8,500, 700, 900 hectáreas. De allí yo pasaría a la de Mirandilla, o vamos por línea. De esos mismos cerritos, de arriba, a la izquierda, Mezcala. Y a la derecha, de los cerritos, ya se llama Mazatitlán, casi, casi, hasta del cerro del Huilote, o de Pegueros, para más fácil, imagínate, de los cerros de la carretera de Yagualica, Mazatitlán empieza ahí, hasta de Pegueros, unos tres kilómetros más para adelante. Y casi, 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 hasta Cahuales, pues que está en dirección casi, casi de la… ¿De Guayabra? No, sí, todo eso pertenecía a la hacienda de Mazatitlán. Pero llegaba del río del Valle, a esa cordillerita que llamamos de los cerritos, por eso se llama los cerritos, por la cordillera, de esa cordillera, hasta casi los ranchos. Y desde el río del Valle, de norte a sur, casi, casi, hasta el crucero de Arandas, cualquier cosita, un poco más para allá. Por actas que me encontré yo, o matrimonios que decía, por ejemplo, Pegueros, me encontró un acta donde dice, yo el padre Fulano Talba, que sé a un niño que nace en el pantano de Mazatitlán. Yo me agarro pensando, Mazatitlán, está una hondonada, como tiene pantano, era Pegueros. Ahora, ya después le pusieron Pegueros, cuando uno de la mora que le tocó de herencia, le vendió a los Gutiérrez, de, ¿de dónde está aquí el Gutiérrez? De esos Gutiérrez. Y este de la mora, yo siento que es el que se casó con la Martín Franco, del terrero de Mirandilla, vendió allí, Josecito, y se fue para allá, hizo descendencia, dejó Mazatitlán, para irse al terrero, a fundar ahí él, y ya después se unieron los Casillas, los Franco, y los Martín, y hicieron, Mirandilla, tanto, una parte perteneciendo a, a San Miguel el Alto, Jalustotitlán, en aquel entonces, y a Tepa. Entonces, pues siempre es una, yo para que tu, auditorio, ya sea el lector, o por, estos medios modernos, sepan más o menos, el tamaño de una hacienda, del Cerro de la Campana, al Río Verde, de, así, y de los, de los montecitos de, de los cerritos, hasta el Río Verde, y hasta el Río Verde, de Oriente a Poniento, de Norte a Sur. De acuerdo, eh, a ver, quién, quién gusta, que me faltó una cosa, y la casa de, de los señores, dueños de la hacienda, que es una medida agraria, hacienda, este, era la casa grande, de los patrones, ¿a dónde vas? A la casa grande, ¿por qué? Porque los, sus, caporales, sus encargados del rancho, ya tenían otra casa, pero de una segunda categoría, no mayor a la de los patrones, y así como iban, hasta llegar a la de los, peones, que eran, jacales de zacate, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, siempre es muy grande una hacienda, de ocho mil, ochocientas hectáreas, ahora imagínate, cuando había, haciendas de, hasta cien mil hectáreas, ¿eh? No. Por allá, por el México y todo eso. Yo pienso que ni las conocían. No, en el, en el centro de México, sí, aquí no, eh, un, un yerno de, de don Porfirio Díaz, eh, que se pedaba de la torre, de la torre, y Mier, le dejó a su esposa, el yerno de don Porfirio Díaz, le dejó a su esposa, una hacienda de veinte mil, hectáreas. No más. No más. Veinte mil hectáreas. Sí, cómo no. Sí, a ver. Hablando de la historia, Sergio. Y que Sergio mencionaba, lo que eran las encomiendas, son Mercedes y eso. Yo tengo entendido, y uno que otro documento que me he encontrado, muchas de ellas fueron otorgadas, por sus servicios militares, y tenían que, eh, una vez que les otorgaban las tierras, tenían que tenerlas en producción en dos años, agrícola, producción agrícola y ganadera. No era nada más que se las daban, y ya te ibas a sentar a rascarte la barriga. Tenían que, a trabajarlas. Por eso también, se extendieron, y en aquellos años llegaron a tener mucho ganado, y mucho todo, porque tenían que hacerlo. Aparte, eh, era un requisito. Se las podían quitar, ¿verdad? Sí. Era toda mi opinión. A ver, a ver, Rosendo. Respecto a lo que estás diciendo, Rubén, no es por vanidad, ni mucho menos, simplemente está en la historia, y tocó, pues, al apellido Navarro, a mi, a nuestro ancestro, de Enrique y mío, y de todos, estamos aquí, que tenemos Navarro, él también tiene mucho Navarro. este, a él le otorgaron una merced, de un sitio de ganado mayor, en, en Zamora, Michoacán, por los servicios que le dio a la corona, pero, regalado naturalmente, pero con la condición, de que tenía que, en un año, poblarla con 400 cabezas de ganado, y no venderla, en menos, de cuatro años, tenía que pasar cuatro años, para que pudiera vender, esa merced, que, le dieron, por los servicios, que dio, Mateo, Navarro, mi ancestro, nuestro, nuestro ancestro, porque aquí en Los Altos, somos parientes, y todo, yo creo que no, hay alguien que no tenga Navarro, este, y con esa condición, 400 cabezas de ganado, en un año, y cuatro años, de poseerla, y ya la podía vender, la vendió, y se vino, a Michoacán, que ahí, a Morelia, perdón, no, no, también, perdonando con Morelia, Aucotlán, Jalisco, Aucotlán, Jalisco, allí se sentó, donde ya tuvo, tres haciendas, donde, ya, todas sus descendencias, se desarrolló allí, y se empezó a, a, a irse a diferentes partes, de la, de la redonda, de allí, de las propiedades, de este señor, Navarro, y, pues, es lo que puedo decir, nomás como, como referencia, no por querer decir, ah, yo soy Navarro, y, y quiero, exacto historia, porque eso está escrito, gracias a un papel que, lo dio, Mariano González Leal, él fue el que, lo escribió en sus libros de, y de ahí lo tomé yo, pero está escrito, con un día, mes, y año, de cuando le dieron esa, merced, por los servicios que le dio, a la corona. A ver, un comentario, también acerca de eso, eh, en Acatic, que es municipio de, de Tepatitlán, era, oh, ya es municipio, pero ya van, ya van, estoy fuera de, se lo quitaron, bueno, Acatic, no la hacienda de Acatic, como tal, lo que es la, la que era, las tierras, en ese tiempo, no sé cuánto terreno sería, esas le fueron otorgadas, a Larife Martín Casillas, como una parte, del pago de, de sus servicios, con la condición, las mismas condiciones, que le ponían, que en, tenía que tenerla en producción, y no venderla en cuatro años, él se valió, de palancas, que tenía, en Lagos, un personaje, y las vendió, exactamente, no sé si al año, o dos años, de que se las otorgaron, en sí, se puede decir, que nunca fueron de él, o sea, no, o estoy mal, a ver, disculpa, déjame, completar nada más, lo que estás diciendo, Acatí fue, 100%, pueblo de indígenas, este, perteneciendo, a la parroquia, de Tepatitlán, tanto, como municipio, el que teástico, como municipio, digamos, civil, pero, era del virreinato, y a don Martín Casillas, no le pagaron, con Acatí, porque, por órdenes, de Felipe II, de España, hijo de Carlos V, por, para proteger, a los, naturales, de nuestras tierras, y antepasados, este, le dieron a Martín, para pagarle, los trabajos, que hizo en la Catedral de Guadalajara, seis caballerías de tierra, en Acatí, y la mayor cantidad, que le dieron a los Casillas, fue la estancia de San Nicolás, que es, por una parte, Valle de Guadalupe, y parte de que, le llaman Mirandilla, donde estaban asentados, los Casillas, hasta el río, de Mirandilla, para acá, estaban los Franco, en el, famoso terrero, de, Pegueros, hacia el, que viene diciendo, hacia el, este, hacia el este, así, entonces, estaban, del terreno de Mirandillas, que era bastante grande, desde el río de Mirandilla, casi hasta los ranchos, eran los de los Francos, del río del Valle, hasta la mitad del cerro del Huilote, para acá, y, y, Mirandilla, de los Casillas, que después, entre Pares, y más o menos, pudientes los dos, con buenas estanciones de terreno, que no puedo asegurar, ni tengo papel, que diga, que llegaron a la dimensión, de, de, la medida agraria, para hacer hacienda, yo siento que eran, este, ya entre, los Martín, los Franco, y los Casillas, yo pienso que, si han de haber formado, no, allá por mil setecientos cincuenta, una, facilito unas, cinco, estancias de ganado mayor, entre estas tres familias, por lo que he estudiado, y me he encontrado, y todo eso, verdad, entonces, era, era de los más grandes, que tenía, pero entre tres familias, y aún siguen, uniéndose entre, no hay Franco, sin Casillas, ni Martín, no hay Martín, sin Franco y Casillas, y al inverso, no hay Casillas, sin Casillas, y, no, hay Casillas y Casillas, sin Casillas, sí, 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 entonces, es lo, lo que puedo, aunar a lo que explicaste tú, que en Acatí fue muy poco, pero no se debía de tocar, porones de Felipe II, gracias a los franciscanos, los españoles, no podían vivir cerca del, del pueblo, de, de, de los sitios, como Acatí, seis kilómetros a la redonda, no se podían asentar, ningún europeo, y ya, seis metros a la redonda, puro aborigen, nuestros antepasados. Bien, entonces, era, ¿de quién era la ocurrencia, o quién decía, aquí vamos a hacer una hacienda? O anterior, pues anteriormente, estábamos hablando que era terreno despoblado, no, había de repente originarios, y a quién se le ocurría, esta de aquí a aquí, vamos a hacer una hacienda, y se la concesionamos, o se la regalamos a fulano, quién ordenaba el territorio, quién decía, vamos a hacer una, nomás porque un día andaba, amanecía crudo, y decía, vamos a hacer una hacienda allá en el Río Verde, o cómo se repartían las haciendas. ¿Cómo se distribuían? A ver, si, ahorita completamos, ahorita completamos, a ver Rubén, bueno, yo en realidad no soy un experto, en estos temas, me gusta mucho, y al estar aquí, pues voy a aprender también, yo les comparto lo que yo sé, que quizá tenga errores, y los acepto, yo creo, la persona, me imagino, solicitaba, veía el lugar y solicitaba, que se le otorgaran, y ya se le otorgaba la corona, es lo que yo entiendo, es lo que yo entiendo, entonces, pues simple y sencillamente, ya lo que es la hacienda, la casona, pues ya la hacía, el que era dueño, de esa extensión, de terreno, muchas salieron adelante, quizá por más trabajo, más trabajadores, o muchas circunstancias, otras definitivamente, muchos tuvieron terreno, y a lo mejor nunca tuvieron una hacienda, es lo que puedo opinar, no sé qué, qué opinan ustedes, alguien quiere abundar, a ver Rodolfo, si me hace el favor, Rosendo, gracias Rosendo, quiero abundar un poquito, realmente las haciendas, iniciaron desde el siglo XVI, ahí el primer intento, era de buscar oro, entonces donde había oro, había un recorrido, estamos hablando de tierra adentro, entonces ya desde ese momento, había la necesidad de recorrer, los que lograron la conquista, pues tenían un premio, y el premio eran las encomiendas, entonces de qué se trataba, que era un territorio, ya hablaron de hectáreas, hablaron de medidas, que tenían que otorgarles, y buscaban el espacio, para poder sentarse, y éxito, que no era únicamente territorio, las encomiendas, es que también había indígenas, eso automáticamente hubo un recurso, un capital de territorio, un capital humano, entonces ya se empezaban a asentar, los intereses económicos, que era agropecuario, de ahí inició la necesidad, del asentamiento, buscar dónde alojar, dónde alojar a los indios, dónde hacer la casona, que era el administrador, de estos recursos, y entonces ahí, se empezó a generar, lo que se le llama ahora hacienda, y todavía para extendernos, pues hay tantas necesidades, de construcción, para poder administrar, esos recursos, hasta logrando capillas, logrando bodegas, el caso es de que, se empezó a hacer un interés, interés que incluso, varios, varias haciendas, a raíz de los asentamientos, se hicieron ya ciudades, y aquí tan cerca, tenemos a San Ignacio, que realmente ya es una, se comió la necesidad, de la gente, de estar en un punto, de comunión, y se logró hacer una ciudad, y como ellas, hay muchos ejemplos. Una pregunta, pues, en ese tiempo, me imagino que alguien, le otorgaba, el territorio, de una hacienda, a una persona, a un grupo de personas, también con el interés, de recabar recursos, para sostener al gobierno, de entonces, ¿no? O sea, no, no te doy a ti una hacienda, y ya, ay, a ver qué día vamos a comer, una birra por allá, no, si no, tú también tenías que retribuirme, ¿quién me puede contestar algo? porque tenía que haber, tenía que haber, tenía que haber, tenía que haber, algo de regreso, ¿no? Para mantener, un tipo de impuestos, o un diezmo, no sé cómo se llamaría, no sé quién quiera, abundar tú, Rosendo, bueno, ustedes gusten. Para ahondar un poquito de lo que dice Rubén, a ver, y la pregunta que dijiste es tú, ¿cómo era la repartición? Sí. No era, yo quiero por ser español, no, ¿quieres? El ejemplo que le puse de nuestro antepasado, Mateo Navarro, ¿quieres? Ponte a pacificar estas tierras, a catequizar a los aborígenes, a ayudar a los monjes, de otra manera, fue, este, aunque tengan satanizada, a la santa inquisición, y a la iglesia católica, que mató muchos aborígenes, y eso, yo siento que, los españoles fueron, mucho mejor, que los, los, los americanos, los ingleses, porque ellos, para ellos, el, el indio más valioso, era el indio muerto, el indio muerto, sin embargo, acá nuestros, franciscanos, franciscanos, en su mayoría, este, se dedicaban, a ponerles, escuelas, de, carpintería, de artesanías, de cerámica, para hacer, a los naturales, productivos, y las haciendas, se daban, según, el tamaño de servicio, que pertenece, daba hasta la corona, y naturalmente, ya los criollos, más ricos, pues tú bien sabes, donde quiera, y, nos vamos a, ah, este tiene más, este condo tiene más tanto, ah, pues vamos dándole, más haciendas, que llegaban, hasta los 100 mil hectáreas, y, ya, iba bajando, la categoría, social, de, como es, ya ves, que tenemos cuatro categorías sociales, la, no nombrar, lo que ya todos sabemos, era lo que, se iba achicando, y, una, un, ejemplo, tenemos aquí, los Altos de Jalisco, es, la única región, donde no hubo, grandes haciendas, en los 25 mil kilómetros cuadrados, que hacen, el municipio de los Altos de Jalisco, desde Lagos, hasta, bajar a Zapotlanejo, y, así, entonces, son 25 mil kilómetros, donde no hubo, haciendas, muy pocas haciendas, de, que rebastaron, los, las 9 mil hectáreas, un ejemplo, para cerrar, y, este, de esa manera, ya, se usaron mucho aquí, en los Altos, las estancias de ganado mayor, que, como dijo Sergio, se componía de, de, 42 caballerías, bueno, 41 caballerías, y, en hectáreas, ¿cuántas Sergio? 1.755 puntos, exactamente, era por lo general, lo que le daban, a cada, criollo, sí, aunque, ellos se sentían españoles, por pertenecer, a España, estas colonias, este, los servicios, que, que según le dieran, a, a la corona, y, y donde, la, abundó mucho, 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 la pequeña propiedad, fue aquí, en los Altos de Jalisco, no hubo grandes haciendas, más bien, muchos sitios de ganado mayor, como ya lo mencionó Sergio. porque, encontramos grandes haciendas, aquí, con los vecinos del norte, en Lagos de Moreno, no sé, en otras regiones, aquí en, en Tepa, como ustedes lo vienen mencionando, hay casonas, muy bonitas, pero que nunca tuvieron, el grado de, de haciendas. No, pues, como estás diciendo, simplemente, esta donde estamos, es un terreno, que pertenecía aquí, a los sauces, que no está aquí, a, a un kilómetro y medio, dos, que empezaba, los sauces de aquí, terminaba cerca de, donde era, San José de Bastarte, a hoy, San José de Bastarte, que todo el mundo, la conocemos por la villa, pues aquí, es un pedazo de, de los sauces, que licenció, el que fincó esta propiedad, por 1920, un licenciado, de Guadalajara, que se vino, lo mandaron a trabajar aquí, al municipio de Tepa, no recuerdo su nombre, pero su apellido era, Mendoza López, por su padre, y, y era alemán, por su madre, este, fincó esta, que ahora decimos, hacienda, esta casona, pero no es una hacienda, es una casona, que él quiso darse el lujo, de tener una, bonita casa, como se acostaron en aquellos, entonces, para tomarla, su día de descanso, venirse aquí, a su quinta, que le llamaban quintas, a las casas de campo, antes, y, por desgracia, ya no es sauces, ahora es la quinta, porque era la quinta, del, del licenciado, Mendoza López, si me permite, Roseno, agradecer, ya, ya mencionaste, esta finca, para darle las gracias, a la familia, Gutiérrez Martín, que son los propietarios, de, actuales, actuales, y, que bueno, que lo mencionaste, pues, sirve el momento, para, agradecerles, ¿y, por qué, desaparecieron las haciendas? No sé, alguien quiera, quiera intervenir, si, cualquiera, está, vámoslo dejando abierto, a ver, creo yo, que las haciendas, desaparecieron, a raíz de la, a raíz de la producción, cuando reparto de tierras, y eso, ahí fue cuando empezaron a desaparecer, el reparto agrario, de hecho, aunque aquí no había, no había, haciendas, y el reparto agrario, también fue poco, en ciertos lugares, creo, en los altos, fue poco, entonces, yo creo que eso fue lo que acabó, con la hacienda, en la hacienda, como extensión de tierra, como tal, ¿sí? La casona, pues, ahí siguieron, y ahorita, en la actualidad, hay muchos lugares, que está la casona, y alrededor se hizo un pueblo, porque fueron los ejidatarios, los que ya empezaron a poblar, ya más en forma, y ha tocado ver algunos lugares de esos, es lo que yo creo, que por eso desaparecieron. A ver, también Rodolfo quiere participar. Gracias. Sí, hablando, así es, hablando de las haciendas, estadísticas, hay 377 haciendas registradas en Jalisco, y ya lo comentaste, hablando del inicio del reparto agrario, ahí se destruyó una hacienda de cada tres, a raíz de que empezaron a emigrar, emigrar y con el reparto a emigrar a las ciudades, entonces vinieron a menos, todavía a la hora de que queden las haciendas sin ocupación, pues, un inmueble, solo se va destruyendo con el tiempo. bien, no sé, Rosián, ¿no quieres abundar en esto, o nos vamos a la siguiente? O tú dices, ¿por qué desaparecieron las haciendas? Bueno, ya comenté que en los altos de Jalisco, muy pocas haciendas, por ejemplo, la de Mirandilla, junto con las dos partes del municipio, Tepa, San Miguel, Mezcala, la Trasquila, que ahora está en el Cerro Gordo, el Rincón de los Velázquez, que está como hacienda, pero yo pienso que, no creo que llegaba a ser una hacienda en su medida agraria, yo para mí era, quizás unos dos, sitios de ganado mayor, aunque le decían la hacienda del Rincón, ahora Rincón de Velázquez, y fueron desapareciendo, desgraciadamente, cuando Zapata empezó su lucha, tierra para el campesino, y las grandes haciendas, pues las desbarató Lázaro Cárdenas, sin ofender su memoria, que no me simpatiza, porque vino a echar a perder el campo, porque el agrario, no sé, le daba poca importancia, y cuando eran haciendas, producían demasiado, 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 maíz, frijol, productos ganaderos, y cuando ya hicieron las reparticiones, se vino a que en la actualidad, ya no hay maíz, y el 90% del maíz, lo tienen que exportar de Estados Unidos, porque México ya no tiene, no es autosuficiente, autosuficiente, y cuando eran las haciendas, producían inmensidades de maíz, naturalmente, ya había muchísima gente, ¿verdad? de 1938 o 40, que ahí ha hecho las, el reparto, por ejemplo, aquí las personas que tenían rancho grande, arriba de, vamos, de 20 caballerías, les quitaban 10, y les dejaban 20, ya se la repartían a, pues a la gente del campo, pero no, no, sí, este, dos caballerías, ferias, y la casona, de la casa grande de los dueños, y, y desgraciadamente, con la ley, con la ley de este, de Lázaro Cárdenas, pues se acabaron las haciendas, y ya nada más quedaron las casonas, que ya, nuestras, descendientes, de, digamos, de nuestros padres para acá, que fue cuando sucedió eso, pues le hicimos hacienda, por ejemplo, a esta casa, cuando esta casa, nunca fue una hacienda, un rancho simplemente, que es en Bolsauce, y que, como ya dije, el deseado, Mendoza López, quiso hacer su, casa de campo aquí, y les decían quintas, y esto, y, y también las herencias, fueron acabando con las, con los grandes ranchos, tienen 10 hijos, tengo 100 caballerías, pues a cada hijo, pues tocan 10, esos 10 tienen otros 10, les queda una caballería, hasta que después, nos quedan nomás un lote, o ni siquiera el lote, para hacernos otra casa, verdad, ciertamente, y así es como el fin, de las haciendas, si, ahorita, tú mencionaste, Mirandía, y ahorita, quiero, darle el uso de la voz, bueno, todos podemos usarla, pero, por eso, por esta razón, el que más conoce, o de los que más conocen, es de, de Mirandía, por eso viene Rubén Casillas, de, de, de esa región, a platicarnos un poquito, ya en la revista, sacamos alguna hacienda, de Mirandía, pero que nos hable, sabemos que por allá, proliferaron más las casonas, o, no digo haciendas, porque nomás era una, tú ya no lo, comentaste, que nos hables un poco de, de Mirandía, de la hacienda, que, que todavía se mantiene en pie, digo, está, casi en ruinas, es, cosas muy recuperables, y, decirles que Mirandía era, de Patitlán, ahorita, por cuestiones políticas, no es, no es, ya pertenece a Valle de Guadalupe, o de San Miguel, adelante, Rubén, si eres tan amable, gracias, mira, me, me empezó a llamar la atención de, Mirandía, porque, me quedaba en el paso, a los lugares que, que empecé a recorrer aquí en la región, de los, de los altos, me empezó a llamar la atención, que había muchas casonas, muy grandes, y, las pregunta, el por qué, esas casonas, por qué, en, 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 en lo que es Mirandía, empecé a ver documentos, y ya se le menciona, se le menciona desde años, muy atrás, sí, se le menciona, en, si no me equivoco, desde, desde fines de 1500, o principios de 1600, no recuerdo ahorita exactamente, porque en documentos ya la mencionan como Mirandía, estancia de Mirandía, como estancia, fui muchas veces, cada vez que, que tenía oportunidad, yo iba, y me, y, y me metía a, a la casa, tratando de encontrar, de encontrar algo, o sea, yo no sabía qué buscaba, ¿buscaba el dinero? No, porque mi, mi papá me dijo un día, que compré un aparato, para buscar tesoros, me dijo, mijo, no sea tonto, prenda el aparato, y el, y el aparato lo va a llevar al banco, entonces, dejé de, dejé de, de buscar eso, me gustaba la historia, encontrar algo, no sabía qué, eh, con el tiempo, con documentos que me encontraba, de personas que habían nacido ahí, de, y me empecé a encontrar fechas, la primera fecha que me encontré, fue una que está afuera, es una ventana, que tiene, eh, un círculo, una cruz, y un número en cada, en cada, en cada, terminal de la cruz, de hecho traje una, traje una foto, me parece que traje una foto, porque, me llamó la atención, si quieren se las paso, ustedes, ¿qué fecha le atribuyen que sea eso? La de arriba. No, pues, mejor le preguntamos a, a José, pues dejan ver, al que se alcanza a ver, esa no me la sabía, pero, es confuso, porque puede ser, ¿quieren verlo, Rodolfo? Ahora, son conclusiones mías, o sea, el, como las que saco yo, cuando, el, el, el pantano de Mazatitlán, pues, era peguero, sí, y, y, son conclusiones que pueden ser, que pueden traducirse a, 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 a cosas que sean verdad, porque coinciden muchas cosas, pues, esa fue una, entonces, yo no me conformaba, yo seguía buscando, porque, eh, cómo va a ser una casa que diga, mil, mil ochocientos diecinueve, si yo tengo documentos, de, de que era la casa de las diligencias, o estancia de Mirandilla, porque por ahí pasaban las diligencias del camino, quedaba la pura orilla del camino, que venían hacia otro lado, me imagino que a Guadalajara, entonces, seguí buscando, de ahí va Zacatecas, sí, sí, después, en un, en un, en un arco de, de que está en el patio, que da hacia los dormitorios, ahí me encontré, un escrito, que ya casi, era imposible de leer, porque, pues, con tanto año, y, yo lo saqué, lo metí a la computadora, la foto, le tomé, le subía colores oscuros, no sé, lo que yo podía hacer, y yo que llegué a la conclusión, con cierta, me atrevo, me atrevo a, asegurar, que, que, que sí tengo la razón, ahí dice, Jesús, María y José, estén en esta casa, dice, quince, veinticinco, sesenta y cinco, en el número, J, veintitrés, sesenta y tres, perdón, que eso, en una ocasión, decía que era, un antiguo, lixicon, lixicon se dice, de la, de la, de una, de la Biblia antigua, que quiere decir, lo escrito aquí es verdad, buscado, he buscado ese, eso que me encontré, hace quince años, y lo busqué en internet, no me lo he vuelto a encontrar, quizá por eso me pude calmo más, entonces, aquí dice eso, y dice, mi, el uno le falta, ahorita le voy a, dice, seiscientos siete años, y dice, doce de abril, se los comparto para, a ver, si quieren verlo, eh, eh, seiscientos siete, que fue hecho, estos arcos, pues no, digo, en sí, en mí, no puedo dudar, que esos arcos, si hayan existido, pero, tenemos que recordar, que cuando, digamos, de mil, ochocientos, para atrás, las transconstrucciones, no eran tan, fuertes, eran más, ah, perdón, a ver, tú rociando, porque, el auditorio, ya lo estamos dejando abanicando, ah, no te preocupes, Rodolfo, que las antiguas casas, de los, eh, señores, las casonas, no eran así, como, las vemos así, bonitas, como esta, eran más sencillas, porque, no había los medios, para hacer semejantes casonas, como las diligencias, el que está en el sitio, de Mirandilla, yo no, ah, 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 me imagino una casa como esta, porque, acuérdense que había los ataques de los, los, los naturales, y tenía que hacer un, un cuadro, con sus puertas por un lado u otro, que me tocó ver unas casas así en, en la tinaja, y con sus torrioncitos, para poderse defender, de los ataques, ya sea, de los naturales, o de los forajidos, entonces, una casa como esta, con arcos así, puertitas acá, es vulnerable, para un asalto, entonces, ellos tenían que, amurallarse, bien encuadrado, y en cada esquina, poner un torreón, para de allí defender, la casa, con miras, a todos los lados, a ver, que bueno, que una, una cosa te lleva a otra, la casa originalmente, no lo vemos, inclusive, Sergio tiene un documento, de, de, muy antiguo, donde narra, como era la casa actual, que era, no era más que un par de cuartos, verdad, más que un par de cuartos, los arcos, un par de cuartos, y amurallada precisamente, la entrada era una, esta, que dice así, está hacia afuera, en una ventana, la prueba está, que la hicieron después, me encontré otra fecha, que es 1888, y se nota, la mitad de la barda, más nueva que la otra, y arriba le pusieron 1888, porque fue la época, que se volvió a remodelar, según yo, la casa fue más remodelada, con el transcurso de los años, le hacían algo, le agregaran algo, o le parchaban algo, hay, hay, inclusive no hay cuatro fechas, hay cinco, porque la última que tiene, ya es mil, ya es mil, mil novecientos, sesenta y tantos, la que están las construcciones nuevas, de la izquierda, en un dormitorio está, mil, mil novecientos, me parece, que lógico, que fue cuando, reparcharon ese techo, torrión, si lo había, cuando existía, ya la casa antigua, que tiene documentos, él, porque, esa si era parte de la casa, la casa en sí, era, 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 un cuadro, como tú dices, amurallado, por protección, con su torrión, y su, y su vigilancia, ha crecido más la casa, le han hecho cosas nuevas, y no podemos saber exactamente, cómo era la casa original, porque, pues, son muchos años, y muchas modificaciones, y aparte se hizo un mesón ahí, porque era, se fue mesón, la fecha, inclusive, pues, para mí fue un milagro, que la encontrara, y, pero yo, creo yo que si, dice, seiscientos siete años, esa parte, lógico, y ahorita que decíamos aquí de esta casa, que tiene su capilla, tenía su capilla, parecido a esta, que era un cuartito, ahí, se acostumbraba, había misa, ahí mismo, en, 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 en la casona, llevaba gente a vender sus productos, era como un, kianguis me imagino en aquel tiempo, y, cuando se hace la, cuando se hace la iglesia de Mirandilla, que es ya del mil novecientos y cacho, que es como, es cuando se forma ya el pueblo de Mirandilla, porque Mirandilla original es, es la casona, con, con su, con sus casas de sus trabajadores a los lados, entonces, pasó, la capilla pasó a ser la casa de los quesos, y eso me di cuenta, porque de niño, una tía mía me dijo, ahí era la capilla, después, dejó de ser capilla, y ahí ya están los quesos, y está todavía en la actualidad ahí, y la puerta está, bueno, pues muy antigua, lógico, eh, eso es las conclusiones que yo saco, pero, hay mucho por, por, por ver todavía, por investigar, porque, pues, pues, la historia, tanta cosa, no sé si traía aquí otras cosas, pero, sí, bueno, pero, hablando de otras casonas, que quizá, quizá, no es algo del tema, otra cosa que, ya dejando un poquito mi grandilla, me he encontrado, bueno, todas las casas tienen su cruz, o la verdad en un arco, o en la parte de arriba, todas tienen su cruz, todas, sin excepción, pero me encontré muchas cruces, que por su terminado, que no termina recto, sino que termina en, 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 curvo, le digo yo, a ver si, el, 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 aquí el, el experto en, esto le llamo curvo yo, y, o, que no termine recto, con alguna decoración, según yo, es la cruz de Santiago, a ver, a ver, Rodolfo, tú, según yo, la gente seguía, haciendo las cruces, como los vi, como vieron que sus antepasados, las hacían, y según yo, era por su, por su fe, porque, de que eran, arraigados católicos, todos los antepasados, eso, eso no hay discusión, pero la cruz de Santiago, tiene un significado especial, porque es, ese se fundó en mil, mil ciento y tantos, es, es una orden religiosa militar, que se fundó en ese año, para proteger, el camino de Santiago, y la fe, y la fe católica. A ver, por ahí voló, bien, ¿quieres abundar algo, Rosendo, para cambiar, para dejar, yo propongo dejar esto, para el tema de arquitectura, perfecto, sí, me di un poquito de, a ver, este, Mirandilla, también, hay que acordarnos, que fue fundado, un kilómetro más, hacia abajo, ahí era la casona, del dueño de la hacienda, pero allá en el terreno, que es de mi, que era de mi papá, en las casas, de las casas, hay ya derrumbes de las casas antiguas, en los puros cimientos, ahí fue donde se fundó, y hubo una epidemia, que comentabas, de ahí se fundó, después se fue al lado, hacia la parte de arriba, como un kilómetro, porque hubo una, hubo una, una epidemia, una viruela negra, y de ahí se fueron para allá, entonces dijeron, pues estaba, estaba contaminado, y ahí lo de mi papá, fue donde fue ese asunto, entonces, en las actas de nacimiento, dice, nació en el cerrito, de Mirandilla, y es un cerrito, ahí pegado a Mirandilla, y pero había, o sea, el cerrito empezaba, de lo que era, de mi, de mi, de mi, de mi abuelo, ahí tenía él, cuarenta y tantas caballerías, lo que era Mirandilla, Capulines, y, y completó el, que tenía terreno solo, llegó hasta 115 caballerías, pero tenía en un lado, tenían otro, en Santa Rosalía, que era, en el cerro del carnicero, entonces, pero su casa principal, era ahí en Mirandilla, que ahora le llaman, le llaman la jarrilla, él tenía tres jarrillas, una en Mirandilla, otra en el cerro gordo, que es en San Antonio, y otra en el cerro del maguey, entonces, él se iba, porque, por las distancias que tenían que caminar, tenía que irse, durar un tiempo aquí, otro tiempo allá, y otro tiempo acá, porque las distancias, entonces, y unos nacieron, mi bisabuelo nació, en la jarrilla de San Antonio, y otros, y mi tatarabuelo nació, en la jarrilla, que es, el cerrito de Mirandilla, entonces, esa hacienda, pues fue importante, pero tenían que transportarse, de un lugar a otro. bien, sí, realmente el tema, es muy abundante, por eso, con el permiso de ustedes, quiero tocar otro tema, digo, vamos a seguir hablando, de haciendas, las haciendas, como sistema de organización, de la, de la colonia, aquí traemos varios puntos, en, en aquellos tiempos, cuando otorgaban terreno, para hacer una hacienda, pues, no lo hacían, siento yo, que no, lo hacían, a tanteo, nada más, porque, que ya había una persona, creo que los españoles, eran personas, bien organizadas, que hacían, una distribución, que les permitiera, controlar, o transitar, con todo tipo, de comercio, para finalmente, las utilidades, llevárselas a la corona, para llevárselas a España, pero, estamos en estos puntos, tocando la, la cadena productiva, eh, el, que era la política, la cuestión religiosa, la economía, las tiendas de raya, la, la red de comunicación, los caminos reales, eh, todas las haciendas, tenían un mesón, para descanso, con, en el tránsito, del comercio, eh, para, para descansar, ya sea las bestias, o las propias personas, entonces, eh, vamos hablando, de lo que es, el sistema de organización, de la colonia, tú mencionabas, que no hay, que no hubo colonia, a ver, quien quiera, si quieres tomar el micrófono, por favor, o sea, no fue colonia, aquí se llamó, un virreinato, o sea, que era la nueva España, era un virreinato, en colonias, digamos, los Estados Unidos, eran las trece colonias, aquí no, aquí era un virreinato, estaba dividido, en la nueva, o sea, Nueva Galicia, la nueva Vizcaya, y, pero, pero aquí, fue un virreinato, entonces, aquí era, todavía, una organización, mucho mejor, porque era un virrey, el que nos, el que nos gobernaba. Sí, y, a ver, quién quiere, cómo se organizaban, porque, si yo fuera virrey, y alguien me caía bien, ah, pon una hacienda allá, vete al Cerro Huerto, pon una hacienda, no, tenían que estudiar, un lugar, que sirviera para el tránsito, no, de la, de la administración, de, de la, del virreinato, o de los recursos, a ver, tú, Rosén, no quieres, cómo, no fue a tanta hora, que se organizaron las, las fincas, o las haciendas, o por qué yo quiero poner una coluna allá, bueno, a mí no me va a servir, porque no, no transita nadie, no es, no puedo hacer una cadena productiva, para mí, nada me sirve, es poner aquella hacienda, debe llegar, lugares precisos, donde la gente puede estar transitando. Algunos pueblos, nacieron ya, de los mismos pueblos, que habitaban, los naturales de estas tierras, nuestros aborígenes, y, pues, se tenía que respetar, por el de Felipe II, como ya lo mencioné, este, y de ahí, empezaron la población, siguiendo las rutas, por ejemplo, Guadalajara, Lagos, un ejemplo, entonces, tuvieron que hacer pueblos, a lo largo de sus caminos, para proteger los caminos, y librar a los mercaderes, de, de los asaltantes de caminos, que incluso todavía hay, en la actualidad, hay asaltantes ahora de carreteras, se hacían casi, cada, 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 cada 25 kilómetros, si, si vemos, si vemos Tepa, Valle, son 25, si vemos Valle, Jalos, son 25 kilómetros, iban haciendo así, para ir haciendo una cadena de pueblos, y proteger, los, los caminos, que se, iban de la capital de la Nueva Galicia, hacia, Lagos, y luego, a León, y México, así, para proteger, a, a los pobladores, de, pues desgraciadamente, es que, nuestros aborígenes, tenían que defender su tierra, y llega un blanco, y me las quita, y pues no, pues tengo que pelear, y, por eso los blancos, se hicieron esta, cadenas de pueblos, a los largos, y, y un rancho acá, y te doy tanto terreno, pero, bajo la condición, de que primero tienes que, apaciguar, y todo eso, no nomás, no lo dudo, siempre ha habido, preferencias, soy muy amigo del virrey, pues como muy amigo del rey, me va a dar, una propiedad muy grandota, como ahora podemos sacar, de una persona, con la que tenemos, amistad, que me, vamos, no vayamos, muy lejos, en el gobierno, llevo amistad, con el presidente municipal, me puede dar, un, una oficina, ¿dónde he oído esto? No lo he oído, lo, lo veo, lo veo, entonces, como se ve aquí, pues es igual, estamos viendo, es una rueda de la fortuna, estamos viendo lo mismo, que nuestros antepasados, no más en diferentes, épocas, diferentes formas, de vida, pues ahora, con la, interrealistización mundial, que ha habido, pues que, que estamos viendo cosas, que, que parecen, que no son de este mundo, ¿verdad? Pero, estamos viendo, una rueda de lo mismo, lo mismo, cada generación, y, y cada generación, pues tiene sus, allegaditos, a los pudientes, y a los, que están allí, ¿verdad? Sí. Y esos salen beneficiados. Pero, donde hay algún, un asentamiento, nuevo, llegaba un asentamiento, quizás, ya había, naturales, en la región, pero llegaban, criollos, o llegaban, españoles, o influyentes, pues, que tenían ese terreno, no, solamente, de, de cuidar, el camino, de darles, pues, tenía que hacer, formar una cadena productiva, porque, el virrey, no les daba, diez pesos a cada uno, para que fueran a los gancitos, no, no, pues, no había que comer, no había que producir, de dónde, se, obtenían, que era lo más importante, el servicio, religioso, quién impartía, los sacramentos, etcétera, por eso, creo que, estaba bien estudiado, porque, una hacienda, tenía que producir, no sé, no sé quién ideaba, todas esas cosas, porque, si en algún lugar, o en todas las partes, ocupaban azúcar, por decir algo, o sea, en algunas haciendas, tenían trapiches, o tenían algunas otras cosas, yo quiero que me hablen, de, sobre la, sobre las cadenas productivas, en el, en el virreinato, o sea, no, no más, porque, si, se va a poner, haciendo allá, no tiene que producir esto, tiene que hacer su iglesia, tiene que hacer su escuela, o, pues, tiene que, sacar adelante eso, para que también me generen, impuestos, o diezmos, no sé, si alguien quiere, contribuir a, al respecto, porque no, no, no solamente se esperaban, a sembrar maíz, y comían, a la siguiente temporada, tenían que estar produciendo, por ejemplo, pastas, tenían que estar produciendo azúcar, tenían que, tener servicio religioso, por eso, se habla, no sé, ustedes ya lo mencionaron, de, capillas en las haciendas, o sea, no, considero yo, que no era solamente, uno o dos cuartos, en la hacienda, porque, tenía que venir allí el religioso, a impartir sacramentos, o, o los servicios religiosos, que se necesitaran, entonces, eran, iniciar, una actividad, económica, religiosa, y política, por eso, eran, la formación, de las haciendas, si quieres tú, no más, Rubén, como siempre, digo algo, y luego, espero que me, se expanda la conversación, quien más sabe, para aprender, si yo digo lo mismo, yo entiendo, que, por ejemplo, mucha de la producción, de aquí, era importante, para mandar a Zacatecas, a las minas, sobre todo, porque Zacatecas, era la, era donde estaba, pues, las minas de oro, plata, y todo, y aquí, se mandaba, caballos, se mandaba, reces, una cosa importante, que se daba aquí, y que había, se daban muchos puercos, porque la manteca, era más importante, que la carne, la carne, no les interesaba tanto, la manteca, sí, porque era lubricante, para las carretas, combustible, para las minas, las antorchas, se le llama, y, muchas de las que se produjo, los altos de Jalisco, en aquellos años, su producción, iba, mucha parte a Zacatecas, según entiendo yo, porque era, el que producía, pues, el dinero, el dinero, sí, y, inclusive, las grandes extensiones, se hicieron zonas ganaderas aquí, y zonas de mucho caballo, y zonas de eso, precisamente, por la demanda que había en Zacatecas, entonces, hasta la fecha, ya se quedó, que todo el mundo aquí, todos descendemos de rancheros, que tienen vacas, que les gustan los caballos, que, porque eso viene, por años, por la necesidad, que hubo, se hizo eso, no sé, qué opinan ellos, Sergio, tu Rosendo, sí, hablando de la producción, este, yo, pues, he leído los testamentos de mis ancestros, y tenían ellos más caballos, la producción de caballos era más importante, de los cerdos, que del ganado, o sea, tenían muchos cerdos, los vendían, los engordaban, se los llevaban, y era la manteca, lo que sea el combustible, y las bestias también se las llevaban a otro lado, porque, como, unos las utilizaban, para, para la, como yunta de bueyes, en vez de yunta de bueyes, yuntas de caballos, los vendían, y, este, había más caballos, que, que reces, que, en las, en las, en las haciendas, de esta zona, pues. A ver, con Rodolfo. Creo que ya, se ha fincado exactamente la necesidad, ya, habló Rubén, habló Sergio, de que, se logra una ruta, la minería, entonces, automáticamente hay necesidades, y, a raíz de esas necesidades, empezaron a, hacer asentamientos, para poder, exactamente, darles el servicio, a toda esa ruta, Centro Zacatecas, definitivamente, estamos hablando, que, las primeras actividades, económicas, fueron, agropecuarias, y mineras, enseguida, ya hubo, otras haciendas, que, a raíz de oferta, y demanda, estamos hablando, del Enequén, en el sur, en Mérida, estamos hablando, de haciendas, tequileras, o haciendas pulgueras, que fueron, en el centro, entonces, ya se empezaron, empezaron a abrir, las actividades, económicas, hay economía, hay necesidades, de, darle valor, a la hacienda, y de hacer, mayores, satisfactores, a la gente, que las utiliza, entonces, por eso, fueron creciendo, las haciendas. pero, si estaban organizadas, no, no, si, si, ya lo último, que, tú comentabas, para si quieres pasar, otro, lo religioso, las tiendas de radio, lo religioso, exactamente, ya lo dije, por orden de Felipe II, no se podía, vivir un español, ni fincar, a seis kilómetros, de distancia, del pueblo, de indios, por eso, mucha gente, ahorita, aquí en Tepa, cree, que la villa, San José de Basarte, es más viejo, que Tepa, cuando no es así, Tepa, como parroquia, y municipio, eclesiástico, llamémosle, era, pues, del río de Calderón, hasta el río del Valle, porque el valle, para allá era Jalos, del Cerro Gordo, hasta el río Verde, este era el municipio, eclesiástico, y civil, de Tepatitlán, por consiguiente, en el pueblo, de nuestros antepasados, aborígenes, no había asentamientos, y no podía entrar, español, a esos, seis metros, a la redonda de, de Tepa, ¿qué dices? Kilómetros, dijiste metros, ah, metros, kilómetros, este, entonces, para eso, fundaron la villa, no estoy muy seguro, en 1707, para que todos los, criollos, que vivían para este rumbo, llegaran a la villa, con sus caballos, todos, el padre, de Tepa, decía, se venía a la villa, les decía su misa, se iban los tianguisas, aborígenes de aquí, de Tepa, a la villa, vender sus, bastimentos, llamémosle, los españoles venían, escuchaban su misa, en la villa, se llevaban sus avíos, y volvían hasta, ocho días, o un mes, porque muchos, yo me acuerdo, parientes míos, decían que, a veces, no más venían a Tepa, por lo lejos de los ranchos, que era a pie, a caballo, todo eso, mucho tiempo perdido, para sus labores, que tenían que hacer ahí, que venían a veces, hasta un mes, o dos meses, sin venir al, al templo, pero, por eso, se hizo la villa, para darle, el servicio, religioso, a los criollos, porque no podían entrar, a Tepa, por, por esta orden, de Felipe II, la plaza, que era, donde era el mercado, la plaza de las cañas, de las cañas, sus vendimias, si, si, los únicos españoles, casi que vivían en, digamos, refiriendo nomás a Tepa, era, los, la autoridad civil, y, el señor cura, el padre, los religiosos, casi eran los únicos españoles, y, y nada más, muy poco, muy poco asegurado, hasta 1770, era un cacique, nativo, si, no, ah, perdón, se me olvidó eso, junto con el, llamémosle, presidente municipal, tenía que estar al lado, del presidente municipal, el cacique principal, que correspondía aquí, a Tepatitlán, y, no tenían apellidos, y les decían, Pedro Antonio, alcalde, como a Catí, así estaba, siempre regido, este, bajo Tepa, pero siempre regido, por, por, los aborígenes de ahí, que, vendrían siendo, como delegados, y el, pero el delegado, tenía que ser, originario, nativo, nativo, de estas tierras, no está ganando el tiempo, llevamos una hora, yo quisiera, con el permiso de ustedes, pues, entrar a lo que, un tema que, que es, pasión de, de muchas personas, vamos a hablar de la, arquitectura, de, la distribución, de las haciendas, o de las, o de las, casonas rurales, y, bien, yo sé que, aquí, las, cuatro, los cuatro ponentes, están, informados, de, de esta materia, pero, yo pienso que, que, el arquitecto, Rodolfo Padilla, pues, es, materia de él, y lo, ya enseguida, lo cuestionamos, sí, hablar de, de la distribución, cómo era, cómo era una finca, pues, ya mencionó, Rosendo, que deben ser, un tipo de murallas, cuadradas, o escondidas, qué otras cosas, podría, de la ornamentación, o eran oscuras, o eran bonitas, eran alegres, a ver si quieres, te cedemos, el uso de la voz. Admito, debate, no es problema, entonces, creo que esto es parte, del diálogo, sí, realmente, lo que viene siendo, la presencia, de las imágenes, de la hacienda, pues, se viene recorriendo, con las culturas europeas, entonces, en su momento, estamos hablando, que en el siglo XVI, inició el barroco, entonces, automáticamente, pues, la, lo que viene siendo, los estilos, se jala del barroco, no por, no por eso, no, no hay haciendas, estamos hablando, de estilos, más antiguos, pero, la mayoría, de las haciendas, sí, sí son, con detalles barrocos, y el barroco, también está influenciado, por la arquitectura árabe, y hablando, como, como detalle, pues, la mayoría, de las haciendas, utilizan arcos, los arcos, vienen exactamente, desde la influencia, europea, y, y no, no más las haciendas, estamos hablando, de las casonas, que vivimos aquí alrededor, y, hay, de dos, tres, cuatro arcos, al ingreso, donde, era la parte social, de la casa, de la hacienda, porque ahí, de ahí se distribuía, a las demás dependencias, y ahí exactamente, recibían, a la gente de fuera, y hacían las labores sociales, las comidas, entonces, ahorita estamos exactamente, en un espacio similar, ¿no? Y la mayoría, tenía, su, su sala, vamos hablando ya, su sala principal, era el, el ingreso, donde estaban los arcos, de ahí, normalmente había un pasillo, muy interesante, porque, a veces había caballos, o por lo menos, entraba, entraba la gente, que habitaba en las haciendas, que traía, necesidad de poner, su silla, su sombrero, y había un pasillo, con bancas laterales, es, es un espacio, que se le llamaba, un espacio utilitario, que, que exactamente, servía para esa función, ya de ahí, ya hablando, existe un patio, un patio interesante, estamos ya hablando, las haciendas un poquito, más consolidadas, un patio, donde, había los cuatro, otra, otra arcada, y cuatro arcadas, donde, delimitaban el patio interior, y ahí, ya se desarrollaban, las habitaciones, pero al frente, y eso, era natural, estaba la, lo que viene siendo, el comedor, que era la presencia, a un costado, la cocina, y, y al fondo, todavía, estaban los servicios, los servicios, donde posiblemente, estaba, una huerta, una huerta, que era importante, o, o lateralmente, había el paso de caballos, y estaban las caballerías, entonces, o caballerizas, pero qué bueno que, entonces, estamos hablando, que esa es la manera, de que era, el casco de hacienda, ya, posteriormente, pues, había tantas necesidades, donde hacían una capilla lateral, en las mismas casonas o haciendas, se me había pasado, cuando había, un segundo nivel, pues, de ahí tenían la facultad, de poder, revisar, quién venía, quién no venía, por cuestión de seguridad, y muchas, únicamente, tienen una sola habitación, que se les llamaba, altos, el alto de la hacienda, el alto de la casa, donde, tenía dos funciones, una, es para guardar el grano, porque ahí se protegía más el grano, de animales, y de, y la otra, es estar exactamente, revisando, quién venía, por cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, sí, y ya, complementando, ya las, las haciendas, que tenían un poco más de presencia, está la capilla, están los cuartos, para los empleados, están las galeras, realmente, ya era un conjunto de servicios, la tienda de raya, exactamente, entonces, creo que, ya, ya estamos, descifrando, que era una hacienda. Bueno, una pregunta, desde el siglo XVI, al siglo XX, ¿cómo fue evolucionando, los materiales, para la construcción, de las haciendas? Pues, anteriormente, la cantera de oro, se ha utilizado, en su momento, también, pues, no había concreto, no había fierro, entonces, estamos hablando, que la cantera, era, era lo más fino, en su momento, enseguida, pues, son los adobes, o los ladrillos, ya realizados, estamos hablando, de etapas, y ahí venía, los estucos, son muy utilizados, entonces, eran los materiales, que realmente, se utilizaban, en su momento, las vigas, las vigas, más bien, ahí, eran vigas, de madera, con tejamanil, es una, una manera, con tortas, de, en la parte, que hoy es hormigón, anteriormente, era lodo, y buscaban la manera, de hacer, y había, exactamente, tabletas, ese era el tejamanil, ¿no? el tableta, eran las vigas, y tabletas, y luego, le ponían, le ponían tierra, y, y, chaute, le llamaban chaute. Una pregunta, entonces, el, el, el material para construcción, se puede decir, que no evolucionó, por dos, trescientos años, usando el virus? No, definitivamente, no, estamos hablando, que ya los materiales modernos, es del siglo, a fines del siglo XIX, para acá, ¿no? Los siglos, el mismo material. Entonces, anteriormente, eran los mismos estilos, y la misma influencia, y, y, los mismos materiales, ¿no? Dependiendo la región, donde no había cantera, pues, era automáticamente ladrillos o adobe, la cal apagada, exactamente. Eso es para los morteros. Una pregunta, los, pues, hablamos de cosas bonitas, de arquería, de, quizás de ornamentos, faltaría en otra, de repente, en otra, en otra reunión, en otra mesa, hablar de, tenía arboledas, tenía flores, y, y esto, por ejemplo, y ahorita se me, recuerda, ¿qué pasaba con los baños? O sea, la gente tenía que asearse, tenía necesidades fisiológicas, de, de ir al baño, ¿cómo, cómo pasaba eso en las haciendas? ¿Qué? Bueno, en las haciendas que eran, con, con más, que tenían mejor servicios, tenían sus fosas técnicas ahí, dentro de su, de su, tenían sus cuartos, y tenían sus fosas, y ahí iban ellas. Las casonas que había más en esta región, los que tenían mejor comodidad, había un segundo piso, y en ese segundo piso, este, ponían las, ponían sus fosas ahí, y abajo caían en un corral. Ese corral ahí tenían cerdos, y los cerdos se comían, el, el, el producto de, de, del desecho de los seres humanos. Las personas, los que eran los medieros, o los mozos, pues no tenían, ellos iban a los potreros, y, y este, en la noche ahí van, que tenían alguna necesidad, tenían que irse, por allá a algún potrero, que les andaban ladrando los perros, y los puercos detrás de ellos, porque pues estaban a la, a la paz. Aparte de eso, esas eran sus necesidades, aparte tenían, en las casas, tenían sus corrales, donde hacían los tentaderos, hacían sus herraderos, las gentes eran, era exactamente lo que medía, era un solar, mil setecientos cincuenta y cinco punto sesenta y uno, era lo que medía para tener ahí, para hacer sus herraderos, a veces, unos que tenían toros bravos, como mi familia, tenían toros bravos, ahí eran, les ponían sus, sus barreras, para que, para que no los fueran a acornar, esos eran los servicios que tenían ahí, la gente de antes. Ah, qué bien, entonces, pues solamente, quien tenía más recursos, pues iba, se subía al segundo piso, iba del baño, los demás, pues ni modo, a buscar. Iban a sus huertas, a abonar los arbolitos, a abonar los arbolitos, y además, a limpiar las hojas, si es que había, o llegaban los, no, llegaban los puerquitos también ahí. O los olotes. Sí, quizás, bueno, el tema de tipos es de pago, ¿no? Ya que se presiona eso, pues definitivamente, el olote era de papel del baño, y piedritas, no había de otras, o sea, ya son, como que si hay un poquito, pero pues, es historia, al fin y al cabo, también es historia. Sí, durante muchos años, los materiales de limpieza. Nos está ganando el tiempo, yo quisiera, con el favor de ustedes, decirle a Rosendo que nos diga, ¿por qué se empezaron a, las fincas, o las casonas, ¿por qué se empezaron a ser más decorativas, o más bonitas, o cómo fue la evolución? Bueno, mira, como ya les dije antes, para no alargarnos, como tú dices, eran cuadradas para autodefensa, en cada esquina había un torreoncillo, para de esos torreones, tirarle a los que querían atacar a la hacienda. Entonces, cada hacienda tenía, el cuadro, y piezas hacia acá, un ejemplo como esta, como que tiene sus pies para acá, tiene sus pies para acá, y para acá, pero todo cerrado, sin ventanas, porque ahí sería un punto dobleable, que le pueden arrimar en la noche lumbre, y lo queman. Entonces, ya cuando entró don Porfirio Díaz, que yo le llamo el padre del México moderno, y del embellecimiento de México, con la arquitectura francesa, que él, él estaba con los franceses, y él metió la elegancia de la arquitectura. Entonces, lo que hicieron ya después, cuando don Porfirio Díaz, también tampoco, ya no había tanta violencia, para como para saltar ranchos, porque ya los ranchos estaban muy habitables, y como ya están muy habitables, entre ellos se cuidaban. Entonces, ya hicieron, ¿qué vamos a hacer? Pues, esta pieza que da esta pared, le vamos a abrir una ventana, y le vamos a hacer unos arcos. Y fue cuando, ese cuadro, ya empezó a abrirse, aquí está una pieza, otra pieza, otra pieza, acá, acá, y aquí, acá ponle los animales, la troja del maíz, todo, todo, y aquí, por lo general, en C, las recámaras. Ya fue cuando empezaron las ventanas, por eso vemos en algunas películas, en zonas de haciendas del centro de México, como esas ventanas de la pieza, dan a los, Balcones, a los arcos, aquí a los, ¿cómo les llamaríamos? Pues sí, pero a esto, unos portales a lo largo, y todos esos portales, si se fijan ustedes, tienen su ventana ya, hacia el portal, fue cuando empezaron a hacer bonitas las haciendas, ya por fuera, aunque por dentro, seguía con la misma arquitectura, de la defensa de antaño, de aquellos tiempos, y ya la elegancia, pues yo pienso que haya empezado, allá por 1880, que empezó don Porfirio Díaz, su gobierno, ¿verdad? su primer gobierno, su primer gobierno, sí. Muy bien, muy bien, a ver, manera de conclusión, si quieres concluir con algo, un minuto, vamos, 100 por persona, un minuto, todo Rodolfo. ojalá y esta plática tenga trascendencia, el que tiene la oportunidad de tener, aunque se repitan las palabras, que si tienen una casa o no un espacio, ojalá tenga la oportunidad de cuidarla, porque son muros y testimonios de historia, entonces es conveniente que no se pierda, porque esto nos habla del pasado, hay muchas oportunidades en estos espacios, la recreación, la convivencia, la ecología, y por qué no, también la economía, porque son partes importantes para que se desarrolle una economía rural, entonces ojalá y tanto la revista, las pláticas, pues que no se pierda el amor a las haciendas y a las casonas y casas rurales, ojalá y esto trascienda al gusto y al amor, a lo que estamos platicando. Si gusta Rosendo concluir. Bueno, ya casi Rodolfo lo dijo todo, yo nada más agregar que ojalá y como dice Rodolfo, se conserven, porque es historia, pero es historia de nuestra propia familia también, que conformamos nuestros pueblos, nuestra habitación, porque cada casa, cada cosa hecha por el ser humano tiene su historia y aquí en el municipio, aquí en Tepa y sus rancherías, que descendemos por lo general casi todos nosotros de puro ranchero, pues esas casas tienen su historia, entonces, pues como dice Rodolfo, ojalá y las conserven y aparte de conservarlas, volverlas a su forma original y cuidarlas para la posteridad de cómo eran los tiempos de nuestros tatarabuelos y antepasados, para ver cómo vivían, cómo hacían sus casas, comparado que ahora, que antes eran mil metros, dos mil metros para una casa, cuando ahora son noventa metros, y toda esa historia para comparar la vida de nuestros ancestros con nuestra actualidad, y ojalá y como dice Rodolfo, pues la sepamos conservar, porque aparte de la historia es de nuestra propia historia como seres humanos. Gracias, a ver, le pedimos ahora a Rubén si quieres concluir con algún comentario. Pues yo solamente agregaría que ojalá esto sea que logremos despertar en personas, aunque adultas, que despertar el gusto y el amor por nuestra historia, que al final de cuentas son nuestras raíces, y para los jóvenes que sea la semilla, para que ellos continúen con investigación, con lo que estamos haciendo ahorita, fotografía, seguir investigando, porque al final de cuentas es la historia de todos nosotros. Aquí en toda esta región, todos los que estamos en esta región, todos somos parientes tarde o temprano, la historia es la misma, aunque cada casa tenga su propia historia también. Si se logra con esto que están haciendo ahorita la Casa de la Cultura, el gobierno de Tepa, lograr despertar eso, vamos a lograr. Con una sola persona que le logremos despertar y que esa siga, ya es un triunfo. Porque la apatía es lo malo y tenemos muchas influencias ya en la actualidad con la globalización, de muchas culturas, de muchas costumbres, de muchas ideologías. Vamos a rescatar eso y no nada más en construcciones, la misma construcción nos dice mucho de su manera de vivir, sus costumbres, y pues sería todo. Y a mí me fascina esto, no soy experto, pero se me hace agua la boca. Muy bien, gracias Rubén. A ver, le pedimos a Sergio. Pues primeramente agradeciendo que nos hayas invitado, Enrique, y participar aquí con todos. Aquí realmente somos puras personas ya adultas, y yo lo que decía ahorita Rubén, hay que fomentarles a esa juventud, porque nosotros ya estamos en el tercer tercio, ya vamos como las corridas de toros. Entonces necesitamos ahorita fomentar esto con toda la chaviza. Yo a mis hijos, pues poco les interesa, les digo y les digo y poco les interesa. Les digo que el día que me muera, me van a quemar junto con todos mis papeles que tengo. Entonces ojalá y podamos despertar a esa muchachada, que realmente empiezan a ver todo esto y a conservar todo lo que tenemos, nuestra historia, nuestras costumbres, y esto nos hace amistad aquí con todos nosotros, que nos gusta todo eso, que estar conviviendo aquí es de lo mejor que a mí me ha pasado. Y muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes. Yo he aprendido mucho, me he ido con Rodolfo a muchas haciendas, gracias que me ha invitado, y hemos andado por muchos lugares que hemos aprendido mucho, sus costumbres de allá con las costumbres de aquí, pero realmente esto es emocionante. Gracias por todo. Qué bueno, no, gracias Sergio. Bien, con esto pues nos quedó algunas materias para conversar en otra ocasión. Con esto quiero agradecer la presencia, hoy hablar sin títulos, de Rodolfo Padilla, de Rosendo Navarro, de Rubén Casillas y de Sergio Franco, su participación, gracias a ellos hicimos la revista, gracias a ellos vamos a hacer la segunda parte, y también estamos produciendo este podcast, que normalmente hacemos uno o dos veces por mes. aquí quiero agradecer el apoyo de comunicación social, de la Dirección de Arte y Cultura, y también la presencia aquí de Manuel Jiménez, de nuestro compañero Adrián Ortega, y de Chuy Flores, que siempre nos acompañan, y gracias principalmente al auditorio, que nos honra con vernos y escucharnos, cada vez que presentamos este evento. Muchísimas gracias. Este proyecto es realizado por Patrimonio Cultural, en coordinación con Arte y Cultura, además de Comunicación Social. ¡Gracias! ¡Gracias!